Ok, vamos con Valeria. Dice así. Hola, Xavier, muchas gracias por los videos de finanzas personales que publicas, puesto que me orientaron cuando llegué a Estados Unidos. Me encanta saberlo, Valeria. Esa es la clave de todo esto. O sea, información es sumamente importante que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Esa es la idea de todos estos videos. Ok, sigamos. Entonces dice, quisiera tu consejo sobre qué sería mejor, pedir préstamos estudiantiles o pagar la matrícula en efectivo. Esta pregunta es sumamente importante y es la que va a abrir la discusión. O sea, o pagar cash la educación o pedir un préstamo. Ok, y eso es lo que no nos podemos olvidar y es lo que yo voy a tratar de responder acá. Ahora, Valeria mandó un montón de números. Lo que hicimos fue un resumen de la situación como ella la tiene actualmente. De lo que ella proyecta va a ingresar para entonces pagar la deuda en caso de que sea la mejor decisión. O cómo pagaría entonces eso que le queda el préstamo. Ella ya está en la parte final de la educación, o sea, de la maestría. Está haciendo una maestría y estaría en el último trimestre. Entonces, como le queda un pago para hacer y una licencia profesional que piensa hacer después de, entonces eso es un dinero que tiene que pagar. Entonces la pregunta es, ¿pido prestado para pagarlo? Y entonces lo que hago es financiar eso, asumo deuda y pago un pago mensual o saco de mi efectivo y pago. Para eso vamos primero a entender cuál es el profile de ella. Entonces, tiene un ingreso mensual de $1,500. ¿Ok? Gastos de $1,300. Su surplus sería de $200 mensuales. De activos tiene $70,000. Tiene una cuenta de retiro de $8,000 y tiene una cuenta de lo que llaman un Health Savings Account, que es una cuenta para cubrir gastos médicos y tiene unos beneficios impositivos. Ella nos manda la cantidad de cuánto tiene, entonces, por tanto, Valeria, no lo incluimos. Pero si sumamos a los $78,000 que tiene de activos, pues sería más. Pero vamos a asumir que son $78,000. No sé lo que, como no me lo diste, voy a asumir que es cero. Entonces, tiene $78,000 en activos. En deuda, tiene $15,000. Por tanto, su riqueza neta serían $63,000. Aquí es donde viene el tema de que ella tiene que pagar ahora un gasto que va a incurrir. $8,000 que tiene que pagar para pagar el último trimestre de la maestría. Más unos $2,000 de una licencia profesional que ella quiere hacer una vez que termine la maestría. Ya ha pagado una parte, solamente le quedan $2,000. Entonces, ella tendría que buscar $10,000. Entonces, la pregunta de esos $10,000, ¿los saco de aquí o los pido prestado? Ok. Si los saca de ahí, ya tenemos que ver el efecto. Ahora, ¿qué pasa si ella lo pide financiado? Entonces, le están ofreciendo un préstamo de $9,325 a un 5.28% por 10 años. Estaría pagando aproximadamente unos $100 mensualmente para pagar eso por 10 años, que serían 120 meses. La deuda, entonces, la actual, ella paga $153,47 cada mes por estos $15,000. Pero a eso habría que aunarle, si ella saca el préstamo, si financia estos $10,000 con este préstamo, estaría pagando unos $100,000 más. Lo que sería cerca de $253 mensuales por 10 años o 120 meses. Ok. Ahora, ella proyecta que su ingreso aumentaría $70,000 porque una vez que tenga la maestría pudiera conseguir un empleo donde le estarían pagando $70,000 al año. Eso es lo que ella proyecta. Y otra cosa es, su empleador le pagaría $5,000 del costo que ella incurrió de la universidad. Ok. Habiendo dicho eso, y ya teniendo claro su profile, vamos a ver, vamos a analizarlo por partes, vamos a desmenuzarlo, vamos a sacarlo por piezas. Ok. Si nosotros analizamos en la parte de generar crecimiento, que es sumamente importante, recuerda las cuatro variables claves, o las cuatro subdivisiones de la economía personal total, que hay que invertir en crecimiento, hay que manejar los riesgos, hay que generar ingresos y hay que manejar los costos y los gastos a través de monitores y control. Ok. Fíjense que ella está invirtiendo en crecimiento porque está invirtiendo en knowledge. Entonces, claro, no toda educación paga, y esto es sumamente importante. Entonces, vamos a asumir que la carrera que está estudiando, que no sé, Valera está estudiando, le va a generar mayor rendimiento de lo que le costó incurrir en esa educación. Ok. Y eso es sumamente importante, porque a veces pensamos que la educación hay que tomarla y hay que aprender, pero también hay que pensar qué beneficio me va a dar esta educación, porque incurrir en una deuda que no puedo pagar o que me va a coartar otras oportunidades, pues no es negocio. Entonces hay que escoger una carrera que realmente cubra todo eso. Aquí no estamos analizando en cuánto tiempo ella lo va a cubrir. Ella dice que eso le va a generar 70 mil dólares al año. Si ella actualmente gana 18 mil dólares, porque son 1.500 dólares que está recibiendo por mes, si ella gana 18 mil pesos versus 70 mil dólares anuales, claramente su inversión estaría dando rédito. Y si cubre los costos que ella incurrió en la educación en poco tiempo, indiscutiblemente es un buen negocio. O sea, que ella está invirtiendo en conocimiento y ella parte de la premisa que eso le va a pagar el costo que incurrió y le va a generar mayor rendimiento. Por tanto, estaría generando mayores ingresos. O sea, estaría pasando de 18 mil a 70 mil. Si eso se da, it's a good business, claro. Claro, si ella se vuelve loca gastando la plata, pues entonces ya no es negocio. Por eso es muy importante que a la vez que va generando más ingresos, tiene que manejar y controlar, monitorear y controlar los gastos. Ok, entonces ella está invirtiendo en conocimiento y partimos la premisa que la inversión es positiva. Ahora, vamos a ver en el tema de manejo de riego. Actualmente ella tiene un nivel de deuda de 19%. ¿Cómo es eso? Es básicamente comparar el total de la deuda por el total de activos. O sea, que ella tiene de cada dólar en activos que tiene, 20 centavos está endeudado. Es relativamente bajo. Esto va a depender también de las edades. Entre mayor sea la edad, porque tampoco sabemos la edad de Valeria, pero entre más grande sea, eso debe ser menor. Al principio, cuando uno es más joven, pues tú sabes, empieza más alto. Pero en este caso sería de cada dólar, ella tiene cerca de 20 centavos lo tiene endeudado. Entonces, el income effects. Una de las formas de analizarlo es ver cuánto representa de la deuda actual que ella tiene. Recuerden que está pagando 15 mil dólares, de los cuales eso eran 100, si no me equivoco, como 153 dólares. Ella paga mensualmente 153 dólares. ¿Cuánto representa eso de los 1500 dólares que ella ingresa mensualmente? Es el 10 por ciento. O sea, que ella en servicio de deuda es el 10 por ciento. En el efecto, en la liquidez. Ella actualmente, como tiene 70 mil dólares ahorrados en cash, ella dice que lo tiene en cash, si eso solo lo divide por los gastos mensuales, que son 1300 dólares, ella tiene cubiertos 53 meses. O sea, que en liquidez no tiene problema. Si ella mañana se queda sin trabajo, por X o Y es razón, ella tiene 53 meses sin tener que trabajar y puede cubrir esos 1200 dólares que gasta. Lo cual, se recomienda que esto mínimo sea 6 meses, lo tiene 53, así que tiene un montón. Y el stress test, una forma de medirlo es cuánto de la riqueza neta está en deuda. O sea, ella tiene cuatro veces, un poco más de cuatro veces de lo que debe, lo tiene en riqueza neta. O sea, ella posee, ella puede pagar la deuda que tiene cuatro veces. Incluso puede pagar la deuda y se queda con dinero. This is good. Entre más alto sea, mejor. Entre más alto sea a la edad que tienes, mejor todavía. O sea, cuando uno está más grande, se supone que esto aumente, no disminuya. El problema de mucha gente es lo que tiene mucha deuda y tiene poca riqueza neta. Entonces, esa es la situación actual de Valeria. Ok. Ahora vamos a coger el escenario. ¿Qué pasa si ella paga toda la deuda en cash? ¿O qué pasa si ella financia la deuda? ¿Cómo cambiaría la hoja de balance? Bueno, aquí está el comparativo. Este es el financiado. ¿Qué pasa si ella financia? ¿Qué pasa si ella pide prestado? ¿Y qué pasa si ella decide pagarlo en efectivo? No pide prestado. Aquí vamos a asumir que cuando ella paga en efectivo, no tan solo va a pagar esos 10 mil dólares que le falta por pagar. Acuérdense que son 8 mil dólares el último trimestre, más los 2 mil que tiene que pagar de la licencia, sino que pagaría el total de la deuda, los otros 15 mil dólares. ¿Qué efecto tendría? Bueno, en el caso de financiarlo, digamos que ella decide pedir 9 mil 300 y pico de pesos y el restante, que serían unos 600 y pico de pesos, lo pagaría ella de su efectivo, digamos. Pero ella básicamente estaría financiando. Bueno, el cash disminuiría en unos menos de mil dólares. Pero tendría un aumento de deuda. ¿Por qué? Porque ya entonces estaría pidiendo 9 mil 325 dólares. Más los 15 mil dólares que debe, el nivel de deuda aumentaría, lo cual bajaría la riqueza neta a 53 mil dólares. Por cierto, yo sé, Valeria, que tú mandaste un porcentaje que te cobran por el préstamo, como un fee, un poco más de 100 puntos base, digamos, sería un poco más de un por ciento. Que eso lo puedes pagar o lo puedes financiar. En este caso no lo incluimos para no complicarle más variables. Y tampoco es una cantidad muy alta como que vaya a hacer la diferencia. Entonces, por una cuestión de simplificar. Bueno, ok. Entonces, si ven en el financiado, el cash se quedaría virtualmente igual. Unos 675 dólares menos. Sin embargo, en la riqueza neta disminuiría porque ella financia. En el caso de cash, fíjense que bajaría la liquidez porque como tú tienes que pagarlo, no lo estás financiando, lo estás pagando de tu propio bolsillo, claro, el cash va a disminuir mucho más. Pero no tendría deuda. Entonces, por tanto, la riqueza neta sería 675 dólares menos que la otra que estaría financiando, porque lo tiene que sacar de acá. Pero en dado caso, estaríamos hablando que la riqueza sería similar. Lo único que acá no hay deuda. Hay menos cash. Aquí hay más deuda y hay más cash. Ok. Entonces, ¿cómo afectaría eso, digamos, de punto de vista de nivel de deuda, en el efecto del ingreso, a nivel de liquidez? Y si hacemos un stress test, un worst case de escenario, que se cae el ingreso por completo, ¿cómo quedaría? Bueno, en el caso de financiando, lógico, la deuda aumentaría. Una salvedad. Todos estos números estoy basando, en el caso de los ingresos, estoy basándolos sobre los 1.500 dólares que ella ingresa. Ok. Si ella aumenta a 70.000 dólares al año, o sea, de 18.000 a 70.000 dólares, no hay duda que los números van a bajar. Y ahora les muestro un ejemplo. Pero primero hago esa salvedad. En el caso de la deuda, recuerden que es deuda sobre activos, total de liabilities over assets. Aumentaría en el caso de financiarlo. ¿Por qué? Ya lo vimos. Al tú pedir prestado, eso es una deuda que debes. Por tanto, el nivel de deuda te va a aumentar. Y los activos, por tanto, los activos se van a ver afectados, la riqueza neta va a disminuir. Cetera y paribus. Lo demás se queda igual. Como en cash ella está sacando efectivo, pues lógico el nivel de deuda se va a cero. O sea, yo estoy asumiendo acá que ella paga los 15.000 dólares, y ella dice, ¿sabes qué? Voy a sacar todo el dinero, las deudas, pago los 15.000 dólares y pago, en vez de pedir prestado, en vez de pedir prestado para pagar esos 10.000 dólares que tengo que pagar ahora, lo pago yo mismo. O sea, yo me financio a mí. ¿Ok? ¿Cuál sería el ingreso, en el efecto del ingreso? Asumiendo que ella sigue ganando 1.500 dólares mensuales y paga 253 o 254 dólares mensuales para pagar la deuda, el efecto sería el 17% de su ingreso. Bruto. Pero yo estoy asumiendo que los dos van a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque ella, en vez de pagar, en el caso financiero, va a tenerle que pagar a alguien. En el caso del cash, se tiene que pagar a ella misma. Y eso es muy importante. A pesar de que tú te estás financiando tú misma, tú te tienes que pagar a ti misma. Por eso asumo que el efecto es el mismo, porque ahí entonces te obligas a decir, ok, como yo le presté a Sabier 2, Sabier 2 me tiene que pagar a mí. Entonces me estaría pagando esos 253 dólares mensuales. Asumimos que lo llevas 10 años, porque puede ser que si el ingreso son 70.000 dólares, pues me puedo pagar mucho más rápido la deuda. Y eso es un elemento que quiero que tengan en cuenta. ¿Qué pasa entonces si en vez de asumir que son 1.800 dólares, que ella, perdón, 1.500 dólares que ella gana mensuales o 18.000 al año, ella, como dice, ingresa 70.000. Bueno, ya este número bajaría a aproximadamente 4%. Déjame ponerlo más lindo, perdóname. Sería aproximadamente 4%. O sea, que ese dinero sea financiado, o sea, pagándose a ella misma, sería un 4% si asumimos que el ingreso son 70.000 dólares al año. En el caso del efecto de liquidez, fíjense, como ella está pidiendo prestado, ya vimos que la liquidez nos afecta porque no tiene que sacar cash. Por tanto, sigue teniendo los 53 meses cubiertos. O sea, que ella, es importante recordar, como es el ingreso bruto dividido por el gasto no discrecional seria, pero vamos a subir que el gasto no discrecional de ella, 10.300 dólares, ella tendría 53 meses cubiertos, asumiendo que no le ingresa nada. O sea, que por 53 meses y no gasta en otra cosa y se queda constante su gasto, ella tiene 53 meses para vivir. Se asume que se debería tener por lo menos 6 meses, así que está súper bien. Pero ¿qué pasa si ella paga? En vez de financiarlo, paga en cash. Lógico, se va a ver afectado porque ya vimos que ella está sacando de su efectivo para pagar la última matrícula, digamos, de la educación y pagar la cantidad de la licencia profesional. Entonces, como ella estaría sacando 10.000 dólares, baja el efectivo, pues entonces va a tener menos dinero disponible. Sin embargo, sigue siendo alto, sigue siendo 35 meses. Si se asume que el mínimo debe tener 6 meses, a un año, pues imagínate, ella tiene mucho más de eso. O sea, que a pesar de que se saca, la liquidez disminuiría, pero no se ve afectada. En verdad, menos cash, menos dinero disponible, pero sigue siendo alto. En el caso del stress test, asumiendo worst case escenario, teniendo deuda, o sea, financiando, ¿cuál sería el efecto? Que se cae el ingreso y ya no consigue trabajar por ningún lado. Bueno, ya bajaría considerablemente porque tendría 24.000 dólares en deuda, casi 25.000 dólares. Por tanto, si ella tiene que pagar esa deuda, se quedaría con dos veces. O sea, fíjate que baja considerablemente de cuatro y pico a dos y pico. Claro, en el caso de cash, como ella no está financiando, pagó todas las deudas, no hay ese tipo de estrés porque ya no tiene que pagarle a nadie. No le debe a nadie. Entonces acá, este número sería bien alto porque no tiene deuda. Entonces, en conclusión, yendo a la pregunta del principio, vamos a verla. Pedir préstamo estudiantil o pagar la matrícula en efectivo. asumiendo estos números, asumiendo el efecto que tendría basado en los escenarios que les presenté, tanto en efectivo, pagando en efectivo o financiado, teniendo ese nivel de liquidez, proyectando, porque esto es incierto, recuerden, que voy a ingresar 70 mil dólares, yo me inclino más con pagar con el efectivo que pedir prestado. ¿Por qué? A pesar de que me baja el efectivo disponible, sigo teniendo suficientes liquidez para cubrir emergencias. Estoy asumiendo que si el ingreso va a ser 70 mil, voy a tener mucho más dinero disponible para poder pagarme a mí mismo rápido. O sea, la forma que lo veo, digo, bueno, este escenario. Me baja la liquidez, pero no es suficiente. Pero no tengo deuda. Si yo voy a conseguir un trabajo de 70 mil dólares y yo mantengo mis gastos constantes de 1.300 dólares mensuales, como estoy haciendo, con un ingreso de 70 mil, vamos a asumir que pago los impuestos que serían, no sé, 14 mil, me quedaría, el ingreso neto sería en unos 56 mil dólares. Still, yo tengo suficiente dinero en el año para pagarme los 25 mil dólares que gasté, que puse en la educación. O sea, los 15 mil que ya tengo de préstamo más los 10 mil dólares que tuve que pagar por el trimestre final y la licencia. Entonces, no estoy arrastrando una deuda y en un año yo puedo volver al estado original, tener de nuevo el cash que tenía, pero la diferencia es que no tengo deuda y una educación que proyecto me va a estar generando 70 mil plus la inflación y si yo mantengo los gastos constantes, yo puedo generar mucha más plata sin deuda. ¿Cuántos estudiantes hoy en día están con esa deuda llevándola al hombro? Bueno, a veces tiene que pedir prestado por circunstancias, circunstancias, pero en este caso yo soy más, me iría más por el campo de pagar la deuda, digo, pagar la deuda a los 15 mil, no financiar, sino yo mismo financiarme y después entonces, una vez que me gradúe y consigue el salario o trabajar duro para conseguir ese salario y me pago a mí mismo en un año. Ahora, yo sí me sacrifico, mantengo los gastos constantes, no me vuelvo loco comprando cosas y endeudándome de nuevo, no, no, pago la deuda. Entonces, yo estaría, imagínate, con más de 78 mil dólares en cash entre el 401k plan, bueno, no cash, una cuenta de retiro de 8 mil dólares, 70 mil dólares de nuevo porque me pagaría a mí mismo y no tengo deuda. Ese es el escenario que yo veo. Alguien pudiera decir, bueno, Javier, pero, pero puede financiar esos 9 mil 325 dólares y entonces busca una inversión con el cash que tiene para que le produzca el rendimiento ese y así paga entonces el interés. Bueno, pero ¿dónde va a conseguir más de 5%? Porque acuérdense que es lo que le cobra el costo de financiamiento que si no me equivoco era, hazme verlo, era 5.28% y eso es after tax. O sea, que ella tiene que buscar un ingreso, tiene que buscar un porcentaje before tax. Va a ser mucho más alto. ¿En dónde? Bueno, va a tener que tomar riesgo. Quiere decir que va a tener que poner en su portafolio acciones o instrumentos que van a generar un ingreso potencial pero el riesgo pero el riesgo es mucho mayor, la volatilidad es mucho mayor y si se pierde el dinero y si entra en el mercado equivocadamente no entró en el mercado al momento de tener que entrar boom, se le cae. Too risky. Los otros pueden decir bueno, pero puede en un escenario válido puede entonces ¿por qué no financia que es una deuda que va a ser relativamente pequeña porque entonces si ella consigue 70 mil dólares en ingresos anuales el servicio de la deuda sería un 4% y no se descapitaliza porque no baja no baja la liquidez es un escenario válido tiene cash disponible en la mano y entonces lo que hace es pagar con el ingreso si presta apostando a que ese ingreso va a estar y eso es lo incierto acá que también el escenario en el otro escenario que yo soy más proclive también es incierto no sabemos si va a encontrar ingresos pero al menos no tiene deuda y sigue teniendo liquidez en este escenario sigue teniendo la deuda y una deuda estudiantil es muy difícil de sacar en caso de bancarrota un worst case escenario donde no sé tengo una enfermedad algo muy difícil que no puede enfrentar el pago entonces sí tendría cash pero está asumiendo que lo va a poder pagar con el ingreso que le entra pero está cargando con una deuda y eso es lo que a mí me lleva más a decir pero yo prefiero pagarla no me afecta la liquidez sigo teniendo dinero salgo a trabajar pero no tengo deuda y tengo un conocimiento que me va a ayudar de alguna forma lo voy a poner a producir a generar más dinero entonces me obligo a trabajar entonces por eso es que yo soy más proclive al irme por el por pagarlo con el cash que tengo y entonces buscar ese trabajo aparte de otra cosa están los 5 mil dólares que ofrecería el empleador entonces si yo agarro esos 5 mil pesos ya no estamos hablando 25 mil dólares serían 20 mil dólares lo pago más rápido todavía lo que quiero llevarles con esto que es muy importante que cada decisión que vayan a tomar tienen que ver tienen que tomar la data entendiendo que estás tomando decisiones bajo un ambiente de incertidumbre y lo que tú quieres incrementar perdón quieres disminuir los riesgos innecesarios aquello que puedas controlar lo que no puedes controlar porque tú no sabes qué va a pasar mañana puede ser que te encuentres un trabajo de 70 mil a lo mejor de 90 mil a lo mejor no te encuentras un trabajo de 70 mil y tienes que trabajar por 30 mil hay muchas cosas que pueden pasar muchos unknown aquí estos estos son escenarios basados en unas variables que se quedan constantes pero al menos ya te va dando una idea Valeria por dónde pueden ir los tiros y a cada uno de ustedes no quiere decir que lo que le conviene a Valeria sea A o B sea financiando efectivo vaya a tu caso porque cada caso es diferente y esto se está asumiendo que hay unos números los números cambian cambian los resultados también y los escenarios pueden cambiar qué pasa si la deuda es menor qué pasa si la deuda es mayor qué pasa si el ingreso es menor qué pasa si ya no tiene la liquidez de cash de 70 mil lo que tiene son 15 mil se le conviene pagarla pagarla la educación con el poco cash que tiene todas esas variables van cambiando eso es lo que yo quiero que ustedes tomen en cuenta en todo esto que no hay una respuesta única para todos cada caso es diferente pero al menos entendiendo esto ya les ayuda a que cuando vayan a tomar una decisión tienen que sentarse con papel y lápiz y hacer el ejercicio hay que ir a lo puntual porque eso les ayuda a ustedes a entender todas las variables porque cada decisión que ustedes tomen cada decisión que valeria tome ah no es pago la deuda la financia no qué efecto tiene en mi deuda en mi nivel de deuda en mis ingresos en mi liquidez en mi manejo de riesgo en mis qué pasa si los gastos los aumentos ya entonces cambian las variables porque entonces me afecta ya no tengo tanto control en los gastos me va a afectar los ingresos por tanto el crecimiento va a ser menor van entendiendo que es no biológico pero es no sé si han visto como la frecuencia de los sonidos varía cambia sube baja si tocas aquí esto tiene un efecto acá y eso es lo importante de ver todo esto y por eso quería hacer este escenario y me he tomado mucho tiempo pero es para que puedan entender que hay que hacer los números cuando yo digo hacer los números hay que trabajarlos hay que sentarse con papel y lápiz y trabajar para poder incrementar las probabilidades de tomar una decisión correcta y disminuir las probabilidades de tomar una decisión incorrecta porque lo que queremos es no perder plata innecesariamente good luck